Si quieres estar al día en las actualizaciones de las herramientas Google, en este vídeo te muestro las 5 mejoras y novedades que están disponibles en este mes de diciembre. Las nuevas mejoras te ayudarán a configurar tareas para que se repitan en Google Calendar, a iniciar y unirte a reuniones y llamadas de audio desde chats utilizando Google Chat en Gmail en dispositivos móviles. Puedes disponer de nuevos fondos y estilos envolventes para Google Meet en la web, ver información más completa sobre colegas y partes interesadas que utilizan chips de personas en hojas de cálculo de Google, y podrás organizar reuniones de Google Meet con hasta 500 participantes. Bienvenido al canal Edtrainer TV. ¡Comenzamos! Ahora puedes configurar tareas para que se repitan en Google Calendar y personalizar los programas de repetición, de forma similar a otros eventos de entrada en el calendario. Esto significa que puedes crear tareas con reglas de repetición, editar la regla de repetición de una tarea existente y establecer una condición final para una regla de repetición. A partir de ahora puedes iniciar o unirte a reuniones y llamadas de audio desde chats en Google Chat en Gmail en Android e iOS. Por el momento esta función estará disponible sólo para chats. Para llamar a alguien directamente selecciona el icono de teléfono o vídeo en la esquina superior derecha de un chat. Para unirte a una llamada selecciona el chip de teléfono o vídeo dentro de chat. Durante una llamada verás un banner de la persona con la que estás en una llamada, la duración de la llamada y un icono de Meet en la lista de chat. Las llamadas perdidas se indicarán con un teléfono rojo o un icono de vídeo dentro de la conversación y la lista de chat. A medida que algunos equipos comienzan a regresar a la oficina, mientras que otros permanecen distribuidos, esto facilitará la conexión con tus colegas en el mundo laboral híbrido. Se han agregado cinco nuevos fondos inmersivos para Google Meet en la web. Los fondos cuentan con una animación sutil que le da vida a tu fondo o cambia tu iluminación. Los interiores de cafés y condominios tendrán varias iteraciones, como clima nevado o lluvioso, lo que ayudará a los equipos dispersos a representar mejor tu zona horaria y tu clima actual. Los nuevos fondos y estilos están disponibles en Google Meet en la web y se pueden agregar antes de unirte a una llamada o durante una llamada utilizando el panel de configuración de efectos recientemente lanzado. Ahora se puede agregar fichas de personas directamente en una hoja de Google. Estos chips permiten ver rápidamente más información sobre colegas o contactos, incluida su ubicación, su cargo o información de contacto. También se pueden realizar acciones como reservar una reunión, iniciar un chat, enviar un correo electrónico y mucho más, directamente desde un chip inteligente. Esta función ya está disponible para Google Documentos. Para insertar un chip de personas, escribe el signo del arroba en cualquier celda para buscar en tu directorio o seleccionando insertar chip de personas. Para las ediciones de Google Workspace Education Plus, los usuarios ahora pueden organizar reuniones en Google Meet con hasta 500 participantes. Si necesitas organizar una reunión aún más grande, puedes habilitar la transmisión en vivo, lo que permite que hasta 100.000 espectadores te vean a la vez. Estas son las últimas actualizaciones y mejoras para disfrutar de la tecnología con Google. Para aplicarlas bien en tus clases, este es tu canal. Si te ha gustado el vídeo, danos un like, déjanos tu comentario, suscríbete al canal Edtrainer y compártelo con tus compañeros. Disfruta con nuestros tutoriales. Hasta el próximo vídeo. Gracias por tu atención. Saludos.